Tomando en cuenta la posibilidad de hacer que esta ponencia se convierta en algo un poco más fácil de aportarle a los procesos que tenemos tanto en la universidad como propiamente dentro del Departamento de Comunicación Social de la Eafit la idea es presentar el desarrollo que se dio de la conferencia en un marco que pueda ser reproducible dentro de ambientes digamos que carácter académico a través de plataformas como YouTube como tal en este caso vamos a partir de la idea de lo que son los procesos de creación en el diseño de concepto entender lo que sería el diseño de concepto en sí mismo cuáles son las dinámicas que como profesional he aplicado a lo largo de varios procesos de desarrollo y que me llevan a dimensionar lo que ha sido mi práctica académica mi práctica docente y la lógica con la que he abordado progresivamente cada una de las diferentes etapas del desarrollo que he ido planteando progresivamente cuando hablamos de procesos de creación entendemos que no solamente se trata de un aspecto en términos abstractos y globales sino que está dirigido a diferentes tipos de procesos de producción ya sea desde un punto de vista de elementos como la animación, como el diseño de personajes, como la producción cinematográfica como inclusive el diseño de moda u otro tipo de desarrollo que van a estar en entretenimiento pero en donde es muy importante tener claro que si se vuelve vital el desarrollo de aspectos como la perspectiva, el dibujo, el concepto del desarrollo de narraciones y la construcción que se tiene desde el punto de vista plástico como parte de todo un conjunto de entendimiento y de consumo visual es importantísimo tener claro que la búsqueda de diferentes tipos de referentes cinematográficos, sonoros, visuales, audiovisuales son parte de cultivarse y de tener una visión clara de lo que es la creación y lo que permite en términos de representación de una idea normalmente para mí es importante surgir con una idea que tenga claridad frente desde la narración de que exista un trasfondo, que exista algún tipo de sensación, de emoción, de recuerdo que esté vinculado para que no sea simple y llanamente la producción de un elemento visual que estéticamente puede tener algún tipo de sentido y de aporte en el punto de vista técnico pero que carece de espíritu o de alma si lo vemos desde esa perspectiva por eso para mí es muy importante no solamente dimensionar el aspecto visual en cuanto a técnica sino cuáles van a ser los elementos que me van a dar todo un contexto narrativo una suerte de visión de lo que es el background de todos esos elementos la historia que los compone y cómo llegan a ser tal cual como se están viendo en términos de la representación entonces para mí es muy importante tomar en cuenta que existen si bien muchas etapas en los procesos proyectuales tradicionales del diseño existen para mí elementos muy puntuales en términos de lo que es la creación en los cuales es sintetizado muchas etapas que posiblemente pueden ampliarse o contraerse progresivamente y de manera particular en cada proceso y también de manera iterativa pero para mí existen estas tres etapas una etapa de ideación en donde no solamente se construyen los elementos conceptuales sino que se hacen búsqueda de materiales, referentes, aportes que no entran en la etapa de producción pero que sí están como parte de este tipo de consolidación visual es la etapa propiamente de producción que es donde hace el montaje y se empiezan a probar técnicas esta etapa puede tener varios procesos de ida y vuelta porque no siempre salen los resultados a la primera que se estén buscando de manera práctica y finalmente valga la redundancia en la etapa de cierre o finalización en donde no solamente se hace la aplicación de la integración con elementos digitales y el desarrollo de piezas de manera independiente digamos en términos de algunas características o particularidades de filtros de desarrollos manuales, de integración con fotografías y con diferentes tipos de elementos sino que aparte de eso se le da las características de appeal y de look and feel propias a el esquema que se está buscando desarrollar para esto en el punto de ideación vamos con lo que sería la partida o el punto de partida y es donde estamos determinando no solamente el tipo de historia sino hacia dónde va a tener salida el desarrollo que estoy elaborando la idea sería pensar en aspectos globales pensar en lo que puede ser el origen de estos personajes entender claramente cuál va a ser la interacción que va a tener con el usuario final se trae una pantalla, si va a ser física si va a tener algún tipo de soporte y cómo se va a visualizar desde el punto de vista una historia independientemente de que haya sido un objeto como un juguete o una maqueta, es qué pasaría si esto fuera visto a través de los ojos de una cámara cuál sería la percepción que tengo de este elemento y cómo se va a contar en términos globales lo que quiero contar, como si fuese una historia que le estuviera narrando a alguien y esa idea empieza a tomar fuerza porque más allá de que se termine convirtiendo en un personaje animatrónico en un juguete, en una escultura, en una ilustración me permite generar un proceso de visualización de lo que se va a llevar el usuario en su cabeza cuando esté terminando esto de ser realizado y favorece un proceso de articulación con sus sentimientos con sus emociones, con sus experiencias vividas y la sensación que ha tenido frente a diferentes tipos de procesos a nivel visual finalmente, al tener toda esta pequeña escena me permite hacer una ingeniería inversa y empezar a crear ya a mayor detalle el conjunto de procesos con el cual puedo ir desarrollando también los accesorios, los componentes, los materiales analizando esto en términos globales y cómo nos lleva a un desarrollo que es muchísimo más lógico para la posterior construcción digamos que de los elementos de finalización esto se tiene que hacer desde una perspectiva que es inclusive bastante práctica y que requiere mucha disciplina y es el desarrollo de procesos de estudio estamos hablando de interpretar las realidades de diferentes perspectivas estamos hablando de interpretar la realidad desde el punto de vista físico, anatómico de luz, de sombra, de texturas, de materiales de vestuario y que requiere estar todo el tiempo en un proceso de construcción constante de competencias en donde el dibujo, la plástica se vuelven muy importantes en contar el estilo y la línea personal se requieren como elementos fundamentales y en donde no se puede esquivar este proceso de ninguna manera se pueden utilizar referentes se pueden utilizar elementos como modelados 3D de soporte que existen ya muchos en la red donde permiten que uno pueda entender la forma, la posición, los escorzos esos son elementos importantes pero no se puede esquivar el hecho de tratar de buscar e encontrar también el tipo de silueta el tipo de línea y la forma en la que se aborda esto desde la percepción manual y sensorial del dibujo entonces en esta medida es muy importante tomar en cuenta esto como una forma de práctica continuada que lo que está haciendo es llevar esto a un proceso cada vez más allá en términos de calidad de competencia y de desarrollo aquí podemos ver lo que va a ser una propuesta que nos permite identificar elementos muy muy importantes que no necesariamente tienen que quedar finalizados uno de los principales errores que se tiene cuando se está haciendo diseño de concepto es querer llegar de entrada a lo que es el arte final y eso hace que haya un desgaste que haya una pérdida de pronto a veces el tipo de desarrollo que se quiere y un índice alto de frustración frente al desarrollo final aquí es muy importante no tratar de resolver todos los elementos que se están proyectando sino que es muy muy necesario visualizar lo que se está buscando en términos de integración de ideas de la sensación que se quiere llegar pero no estamos hablando de un producto finalizado 100% en donde todavía hay cosas que se pueden corregir como las proporciones como el punto de luz como el manejo de las sombras y que nos lleven a un desarrollo que finalmente lo que me permite es empezar a proyectar la búsqueda de recursos por eso en esta etapa de ideación ya teniendo la primera escena que básicamente es la construcción de esa primera escena uno ya puede empezar a buscar cuáles son las características que van a tener los diferentes componentes ya sean las estructuras ya sean los personajes ya sea la integración con fotografías o hacerlo eminentemente ilustrado cuál va a ser el tipo de salida si yo voy a utilizar elementos como maquetas como un punto de partida para luego sobre esto y a partir de fotografía e iluminación hacer un proceso de trabajo digital encima o imprimirlo y pintar y luego digitalizar aquí es donde empieza una especie también de análisis de cuál va a ser la lógica con la que voy a desarrollar este proceso y sobre cuál va a ser el concepto narrativo cuál es la historia realmente que me está contando si tiene sentido esa historia para mí si esto acude a mis memorias si acude a algo que pueda ser reconocido desde el punto de vista cultural global pues algo que es muy particular de lo que estaríamos desarrollando y en donde pues obviamente el proceso de trabajo que estamos logrando hace que yo pueda dimensionar la cantidad de trabajo que también va a tener y cómo la voy a articular en mi construcción final que es esta primera idea este primer concepto que ya es parte digamos que de mi mi narrativa o de mi historia en términos de lo que voy a contar propiamente y ahí pasamos a entender no solamente que esto no surge porque si eso surge a partir del trabajo de un juicioso proceso de rastreo de referentes de búsqueda de elementos y de integración de conceptos que yo pueda articular dentro de una misma pieza muchos de los procesos de diseño de conceptos requieren una cultura visual amplia requieren estar observando mucho tipo de procesos requieren analizar fotografía analizar páginas web ver tendencias lo que está pasando a nivel de mercados ver tendencias lo que está pasando en términos de producción audiovisual ver historia de los procesos inclusive más primitivos desde la parte pictórica hasta los más contemporáneos en términos audiovisuales y que todo esto me lleve a un conocimiento muy globalizado de las posibilidades de integración que tienen los diferentes elementos a nivel sociocultural ahí se vuelve muy muy vital tener acceso y conocimiento contextual de muchas cosas y disposiciones y de cómo las puedo articular tanto desde lo visual como desde lo conceptual esto nos lleva a empezar a articular elementos de un sistema visual aquí estamos viendo un caso de un ejercicio que se ha desarrollado a lo largo de varios años de un proyecto de un corto que se llama Amanecer en donde aquí un personaje que es conocido como el hombre de la luna se tiene todo un proceso de estudio no solamente de su percepción y la evolución que tuvo sino también de todas sus expresiones y los componentes que lo apoyan elementos que van a estar dentro de su universo como en el caso de este digamos que gimnasio para gatos hasta las texturas del material con el que va a trabajar no solamente en términos de la lógica como la visual que tenemos de su expresión sino también de los materiales que componen su vestuario su forma de ser y que vamos viendo acá con la aplicación de diferentes tipos no solamente ya de comportamientos sino también de colores aquí es donde estamos hablando de la idea de narración claro para una animación es muchísimo más obvia muchísimo más perceptible pero aquí estamos montando diferentes tipos de momentos momentos que no necesariamente van a quedar en la producción final pero sí que van dando una idea global de lo que se quiere abordar seguimos viendo elementos como tales del sistema visual que tiene que ver con los componentes de lo que él va a visionar y articular aquí estos trabajos no solamente míos sino de diferentes personas que han colaborado en el proyecto hasta niveles de detalles muy puntuales como por ejemplo los marcos de los cuadros que aquí simplemente están esbozados y que posiblemente tengan variables que toca tomar en cuenta y que es muy necesario articular de esa perspectiva porque hacen parte de ese universo que no necesariamente todos van a quedar y que posiblemente dentro de esa exploración tengamos que desechar muchísimos tanto de los personajes secundarios como de los props y todos los componentes que lo desarrollan tratando de encontrar ese punto medio esa lógica con la que va a funcionar todo el esquema visual en el que se integre en donde obviamente tiene que haber una búsqueda de la estética en este caso tenemos un universo muy digamos que cercano a este concepto del steampunk y que nos va dando como toda esta lógica para definir todo el ambiente en el que trabaja este personaje del hombre y la luna y personajes secundarios que como son esas mascotas que van a ser parte del desarrollo de toda la propuesta narrativa que posiblemente puedan llegar hasta este punto o evolucionar progresivamente ¿qué implica esto? primero tenemos que tener en cuenta claro que muchas veces el punto de partida tiene que estar claro hacia donde va esta ruta de desarrollo nosotros estamos hablando del concepto por ejemplo de imagen fija pues es importante entender que es un solo instante que tenemos para capturar al espectador entonces en este caso el nivel de detalle el look and feel que se plantee o el tipo de técnica tiene que tener un discurso en sí mismo para poder proyectarlo hacia donde queremos llegar con los posibles consumidores de esta imagen en el caso de una producción audiovisual existen obviamente momentos en el tiempo que se van articulando y pues toca aprovechar cada segundo de una manera diferente porque si bien en la ilustración hay un solo momento es un momento que puede durar de una manera más amplia el espectador se puede quedar disfrutando o analizando la producción más tiempo mientras que una película cada segundo va sucediendo la anterior y pues hay un tiempo muy limitado para que el espectador pueda analizar esta producción así que el juego del impacto y lo que se quiere contar tiene que ser articulada de una manera muy puntual muy rápida y muy clara entonces es importante todas estas consideraciones para poder entender hacia dónde va y qué voy a sacar de esto por eso las piezas que se hacen de apoyo para hacer las producciones audiovisuales requieren contar de todas maneras con un nivel de detalle alto para que también seduzcan y para que cuando se vean dentro de la película no quiten digamos que mucho del efecto que se logra ya al tener una producción audiovisual segundo a segundo y ahí es donde entramos a este punto del interior versus el exterior ¿qué implica esto? pues implica entender la atmósfera como un punto de partida para contar la narración así sea un personaje que va a ser un objeto como un juguete o una figura de colección entender los ambientes donde se va a desarrollar este personaje si la pose que estamos desarrollando permite pensarse que va a ser en un evento exterior o va a ser dentro de un interior toda esa idea esa estructuración de la dimensión de la escala del tipo de elementos donde se va a construir este personaje son importantes y ayudan a una conceptualización cada vez más amplia del proceso final y de lo que va a sentir el espectador cuando esté consumiendo esta producción eso significa que yo tengo que echarle mano a diferentes tipos de lógicas técnicas puede ser tanto desde lo bidimensional como lo podemos encontrar en esta primera imagen en donde pues literalmente desde Photoshop se hace una construcción paso a paso de cada uno de los elementos o en donde el soporte 3D puede ser parte de la lógica con la que se va a terminar construyendo una pieza visual en este caso el 3D si bien se trata de afectar de manera que tenga cierta textura cercana a la ilustración obviamente lo estamos entendiendo simplemente como una herramienta más como un componente más que nos va a llevar a hacer un desarrollo en pos de esa conversación de ese concepto de esa atmósfera que va a permitir integrar los diferentes elementos en este caso pues la experimentación el análisis de diferentes tipos de propuestas de color hacen viable y entendible que se está buscando con cada uno de los momentos con las emociones permite entender y dimensionar si realmente vamos en el norte de lo que se quiere y que le dé argumentos y herramientas ya sea digamos que al director general o a quien vaya a hacer la presentación de todos los componentes de una manera más clara aquí podemos ver dentro de lo de la propuesta de concepto de cortón amanecer diferentes tipos de resultados tanto en interior como en exterior aquí estamos hablando de lo que sería esta suerte de edificio donde estaría ubicada la oficina del hombre de la luna la dimensión y escala que tendría significaría que no es uno solo no es un solo hombre que está trabajando es un borrócrata más dentro de un montón de universos volviendo a este concepto pues podemos ver que claro él tendría su propia oficina pero realmente él solamente tiene parte de las acciones quien sabe que otros elementos ocurran o quizás es un hombre solitario dentro de una gran corporación que ya él tiene todo acceso a todos estos espacios pero que realmente vive solitario en ese ambiente entonces eso da otra percepción frente a los posibles elementos de construcción narrativa y ofrece otro montón de variables que estarían asociadas a este digamos que a este proceso que tenemos con este personaje ya cuando estamos en una etapa de empezar a consolidar la idea y entrar antes a lo que sería básicamente el proceso de producción vemos aquí por ejemplo dos ejercicios que son muy puntuales frente a un corto desarrollo en este caso la balada del destornillador que es un making of que nos permite evidenciar diferentes tipos de procesos de desarrollo completo desde los diseños originales de personajes las primeras ideas que se tenían hasta ya etapas más avanzadas del proceso en términos generales tenemos todo el trabajo de storyboarding que implicó realmente una construcción que iba evolucionando con el tiempo que es necesario hacer no se puede saltar este proceso las ideas del diseño de concepto que tenemos en este caso una forma de pensamiento hay que entender que para la propuesta que se hace de diseño de concepto es tratando de entender esta traducción desde lo que es el concept art y no caer de pronto en una percepción muy compleja de lo que es el arte conceptual o arte de concepto y pues obviamente lo abordamos desde el diseño de concepto que es más cercano para mí en términos de la pensamiento que se crea en donde se busca realmente resultados como finalización de impacto visual concretado en donde no se está hablando solamente de un concepto de abstracción que no puede ser del arte conceptual sino que cuando se habla de arte de concepto o diseño de concepto es en donde se construye algo que tiene un impacto específico con una finalización concreta y que debe comunicar tomando en cuenta que existe una serie de técnicas articuladas que van a tener que introducirse para poder lograr este resultado entonces por eso hablamos del diseño de concepto para referirnos a esta práctica que internacionalmente se conoce como concept art y en donde pues estamos planteando una serie de procesos que involucran inclusive el aspecto sonoro como podemos ver aquí se hace una articulación frente a lo que estamos transcribiendo una idea de la demósfera que este tipo de propuesta daría para el corto y cuáles van a ser los resultados que realmente se tienen que lograr para que exista una dinámica muy concreta de correlación de integración de todos los elementos ahí es muy importante no dejar nada al azar es muy importante que existan este tipo digamos que de prácticas y que nos lleven a poder entender toda la construcción de finalización incluyendo aquí por ejemplo la postproducción el cierre que se tiene de las piezas y cada una de las dinámicas que se van a tener puntualmente aquí en este segundo caso tenemos es una propuesta que integra tanto elementos ilustrados como 3D e incluso elementos de video como parte de la producción tenemos algunos elementos que hay que trabajar en los 3D en los pases de render porque se tiene en términos de sombras luces incluso de ambiente pero en donde ya empiezan a terminar los elementos ilustrados como estos componentes que realmente buscan estar en sintonía con todo el ambiente entonces es un proceso de evolución de la visualización que se produce articulado y anclado que funcionara de manera similar en todo este tipo de procesos y posteriormente también involucrar unos elementos de partículas aquí tenemos otros elementos de la visualización y las partículas que van a colocar en esta zona tienen un poco más ya con el desarrollo de video que permite obviamente una forma de trabajo diferente y en donde no toca trabajar o acudir las partículas dinámicas que tienen desde el after sino que se trabajan en un proceso un poco más sencillo y que permite acotar este tipo de producción eso nos lleva a entender que existen ya una serie de procesos en mi trabajo en mi desarrollo personal en donde he cruzado puentes en términos técnicos ya no solamente parto de la ilustración como un elemento bidimensional de trabajo en donde simplemente integro luces y sombras desde la pintura sino que también involucro muchos conceptos desde la escultura desde los modelos desde el 3D que me dan muchos valores adicionales a las propuestas que estoy tratando de plantear actualmente eso implica que en dos casos que voy a presentar partimos de un diseño de concepto en el caso de On The Road vamos a trabajar con un diseño de concepto en este caso de esta idea de una camioneta abandonada en carretera empecé a buscar el elemento base en este caso en este vehículo lo conseguí después de estar buscando mucho rato quería algo similar me lograba llegar a alguna idea con este vehículo y empecé el proceso de construcción de acercarme a la idea global que tenía pero fue evolucionando esta idea hasta llegar a un proceso de trabajo de que más allá de una carretera lo quería ver en un garaje abandonado ese es el tamaño y la escala como puede verse es un trabajo que requiere una miniaturización de los elementos de los componentes crear una búsqueda por ejemplo del material que me sirviese para las tejas para los alambres para los cables buscar muchos materiales de reuso lo que fueron por ejemplo maquetas juguetes que permitieran empezar a trabajar esto y luego hacer un proceso de trabajo y de pintura con light painting esa pintura con el light painting implica un proceso en el que se hace un revelado de manera puntual sobre la fotografía y toca ir revelando de a poco mientras se tiene la exposición de la fotografía de la cámara en apertura constante eso hace que tenga que tenerse un entorno totalmente oscuro para poder empezar a identificar los diferentes elementos e ir revelando el proceso ¿eso qué implica? implica que no necesariamente sale a la primera toca hacer una serie de pases a veces se equivoca y hay que perder todo el proceso porque queda muy expuesto una parte de la fotografía una sobre exposición que no aporta o sube expuesta y de pronto toca revolver crearla pero el resultado final nos da una idea muy diferente digamos que de la percepción y se logra un resultado muy distinto al logrado de pronto desde la mera ilustración el segundo caso que está en proceso es el formus que estoy desarrollando parto de esta idea en donde existe un gran angular en la foto que quiero desarrollar pero no lo quiero lograr desde la fotografía desde el lente sino que lo quiero lograr desde la construcción física porque no quiero que se me deforme el carro sino que sea solamente el fondo esto implica un proceso de análisis del boceto de empezar a hacer un trabajo de exploración en términos como de la estructura donde va a estar soportado el carro para tratar de encontrar una respuesta frente a cómo se va a conformar realmente esta distorsión del fondo y en donde se llega al proceso de trabajo de captura de materiales cada vez más sólidos que permitan una manipulación constante de los elementos sin mayor problema y en donde finalmente se llega a una primera etapa donde evidentemente si bien el carro está en una pose tradicional el fondo si se percibe distorsionado pero como repito no desde lo que es el lente que me deformaría todos los elementos sino también sino desde la superficie física simulando tanto la distorsión de los elementos globales como de toda el escenario como tal y eso le da otros aportes otros valores términos de textura en donde lo físico obviamente le da muchísimo valor como se hace a nivel internacional en términos por ejemplo de películas tipo Blade Runner o películas de stop motion donde la integración entre elementos análogos y digitales da unos resultados muy interesantes a nivel de producción finalmente resumiendo pues el proceso de creación que manejo trabaja en esas tres etapas y en donde podemos ver que los diferentes momentos no se suceden necesariamente de manera lineal van a estar trabajando constantemente en un trabajo iterativo que finalmente llega a concretarse pero que posteriormente puede llegar a tener una evolución constante completa que nos lleva a la construcción de nuevos procesos de creación entender el diseño de concepto como una forma de apropiación que puede ir muchísimo más allá de los trabajos globales que se están dando desde el punto de vista desde la ilustración pero que aparte de eso es bien importante para transmitir ideas y comunicar procesos que van articulando no solamente trabajo desde el punto de vista visual sino también manual en donde esta visión del mundo desde lo manual aporta y dimensiona procesos que están cada vez más anclados en lo que es el mercado contemporáneo en lo que es es